Perdí la capacidad de distinguir entre amor y besos Eso no es tan similar, hazme tuyo y te amo en tus versos Ella quiere sex, pide love, no lo entiendo, constante confusión Si lo pide, no lo quiere y entonces, mi amor, adivina yo no soy Cuando la siento distante, me calla y me compra, dándome calor Yo no puedo confrontar a esa mano tan cerca, no me da el valor Si que estoy batiendo si te quiero o no, sigo meditando si tengo valor Tus palabras me duelen, las mías no pesan, dime si en verdad esto llamas amor Ya no sé qué hacer pa' quererte, dime si esto fue mala suerte Quítate tu make-up, estoy cansado de tantas cosas inciertas Si me molestas, tirando tantas preguntas que nunca tienen respuesta Ella ya quiere sex, pide love, no lo entiendo, constante confusión Si lo pide, no lo quiere y entonces, mi amor, adivino yo no soy Cuando la siento distante, me calla y me compra, dándome calor Yo no puedo confrontar a esas manos tan cerca, no me da el valor Si tú quieres mi bitch, hoy quiero no riffs, como general pantalla gris Ven y me talk si la quiero así, que me llegue a mí, no me rivo tres Escucho a future, he seen a bad bitch, tengo su obra alrededor de mi riff Propiedad privada, igual me tiene así, dice que me ama, pero es buena actriz Paso esta noche pensando en mi cama, si tú verdaderamente me querías O solo a mi cuerpo, mi cara, mi mente, mi cuenta y a todas esas cosas vacías Y explica lo que yo no lo entiendo, o a ti te gusta perder el tiempo Como toto, diciendo lo que siento, si yo lo real, baby, yo no te miento Yo ya pide sex, pide love, no lo entiendo, constante confusión Fuck Si lo piden o lo quieren, entonces mi amor adivinó yo no soy Cuando la siento distante, me callo y me compra, dándome calor Yo no puedo confrontar a esas manos tan cerca, no me da el valor No, 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 no